Martín Martínez, Miguel Ángel General de Estado, que se sustituye a la María de Sigo, que creo que el que se va a ser yo. Comparezco junto al equipo directivo de mi consejería para exponer los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo y de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes para el ejercicio 2014. La cultura, el turismo y el deporte de nuestra región contarán para el próximo ejercicio con 109.481.869 euros. Como se ha dicho en repetidas ocasiones, el objetivo fundamental de la Junta de Castilla y León en esta crisis ha sido y es la recuperación económica y, a través de esta, la creación de empleo. Así lo ha manifestado el presidente Herrera, indicando que la Junta de Castilla y León ha trabajado en unos presupuestos para 2014 coherentes con esa senda de cumplimiento del déficit y, por tanto, restrictivos en el gasto, pero apostando siempre por mantener el núcleo esencial de los servicios básicos que las comunidades autónomas tienen encomendados, como son la sanidad, los servicios sociales y la educación. Ocho de cada diez euros del presupuesto de las consejerías se destinan a estas políticas. Por lo tanto, vamos a continuar cumpliendo con los objetivos nacionales de consolidación fiscal, garantizando la sostenibilidad del gasto público, porque solo así se conseguirá una evolución más favorable de la economía. En este contexto económico actual y siguiendo la política de austeridad presupuestaria que obliga a las administraciones públicas, el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo para el próximo año representa un ahorro del 2,73% sobre el presupuesto del ejercicio 2013. Este ahorro de tres millones de euros viene motivado en más de un 91% por la reducción de los gastos de personal y gastos corrientes, tanto de la Consejería como de la Fundación Siglo, con una disminución superior a los dos millones de euros. Y, por otra parte, por la disminución de los créditos finalistas, tanto estatales como europeos, que pasan de 4,3 millones de euros a 3,6 millones. En definitiva, en este ahorro interviene tanto la consolidación del proceso de reducción del sector público como la del plan de racionalización del gasto corriente. Dicho esto, como se puede ver el presupuesto de la Consejería para el año 2014, sin tener en cuenta estas circunstancias, es prácticamente igual al de este ejercicio, con una mínima reducción de 274.681 euros, un menos 0,24%. Con este presupuesto vamos a mantener las prioridades establecidas para el ejercicio 2014. La cultura, el turismo y el deporte son recursos generadores de valor, con una repercusión directa en la economía y el empleo de nuestra comunidad. Esta repercusión es avalada por el peso que tienen nuestras ramas de actividad, tanto en el PIB regional como en el empleo, con porcentajes superiores al 10%, así como el número de empresas que superan el 14% del total de las empresas de nuestra región. En cuanto al empleo, me gustaría significar que en el ejercicio 2012, aproximadamente uno de cada cinco contratos laborales realizados en Castilla y León lo era en nuestros sectores de actividad. Con datos del mes de octubre, en lo que llevamos de 2013, ese porcentaje es de uno de cada cuatro contratos laborales. Por otra parte, en un contexto complejo, hemos sido capaces de fomentar la actividad económica a través del apoyo a las industrias culturales y empresas turísticas de nuestra comunidad. Así, en el periodo del 2011 a 2013, el número de empresas culturales en Castilla y León ha crecido un 2,93%, mientras que en el global de España ha sufrido un descenso del 0,36%. Y los establecimientos turísticos se han incrementado en el mismo periodo un 9,5%. Antes de hacer una exposición detallada de los presupuestos en las distintas áreas de gestión de la consejería, quiero destacar las cuestiones que van a marcar las prioridades en 2014. En primer lugar, apoyaremos de forma directa los sectores cultural y turístico de nuestra comunidad, con una cifra cercana a los 8 millones de euros. En este sentido, quiero destacar el nuevo programa de apoyo empresarial para el impulso de la calidad turística por importe de 750.000 euros, que incluirá una línea de ayudas de carácter plurianual. Profundizaremos en la concertación institucional y público-privada, como espacio para la cooperación institucional y la corresponsabilidad de la sociedad civil, en la preservación de nuestros valores y los recursos que más nos caracterizan, con casi 10 millones y medio de euros. Todo ello sin perder de vista la intensificación de la estrategia de comercialización turística y promoción cultural de nuestra comunidad a través de la especialización de producto, realizando un especial esfuerzo en el no turismo, el turismo rural y la elaboración de nuevos productos. A esta prioridad se destinarán más de 7.600.000 euros. La internacionalización de nuestras propuestas turísticas y culturales, en la que tienen un papel destacado las conmemoraciones culturales, los bienes patrimonio mundial y la enseñanza del español, contará en 2014 con más de 3 millones de euros. En materia de deportes, por segundo año consecutivo, aumenta el apoyo a las federaciones y clubes deportivos de Castilla y León, que recibirán ayudas por un importe superior a los 4 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 3%. Igualmente, aumenta la apuesta de la Consejería por el apoyo al deporte para personas con alguna discapacidad, aumentando el global de las partidas destinadas a estos deportistas hasta los 304.000 euros, lo que supone un incremento del 17,56%. Continuaremos trabajando en el mantenimiento de unos servicios de calidad y accesibles para todos los ciudadanos en los 57 centros culturales, turísticos y deportivos presentes en todo el territorio de nuestra comunidad, prioridad a la que se destinarán más de 45 millones de euros y para la que contamos con el esfuerzo y la dedicación de todos los empleados públicos cuya colaboración quiero reconocer y agradecer una vez más. Por último, quiero destacar por su carácter transversal tanto en la cultura como en el patrimonio y turismo de nuestra región que en 2014 se celebrarán importantes efemérides culturales para nuestra comunidad. Más adelante me referiré detalladamente a todas ellas. Y tras esta introducción haré una exposición detenida de los aspectos más interesantes de los presupuestos en las distintas áreas de gestión de la consejería, comenzando por las políticas culturales. En conjunto, las políticas culturales y del español dispondrán en 2014 de un presupuesto total de 43.558.063 euros, que supone una variación de 3,59 puntos porcentuales respecto al presupuesto de 2013. Se produce un ahorro del 2,83% en las operaciones corrientes, manteniendo la sostenibilidad presupuestaria de nuestros centros, bibliotecas, museos, archivos y filmoteca, y generando al mismo tiempo un incremento notable de actividad en cada uno de ellos. Por otro lado, las inversiones reales suben un 3,45% debido a la programación de nueva actividad en tales centros y una mayor inversión en políticas de internacionalización. El aumento se atenúa con una disminución del presupuesto destinado a transferencias de capital, que sufre un descenso del 6,22% y se concentra en una reducción de más del 5% de las aportaciones a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes. Hemos aprobado en esta legislatura el primer plan de industrias culturales y el segundo plan del español. Ellos son nuestros principales instrumentos de actuación en el marco de las políticas culturales. Siguiendo el orden de los sectores contemplados en el plan de industrias culturales, a las artes escénicas y musicales destinaremos 7 millones de euros, consolidando la inversión efectuada en el ejercicio 2013. El Centro Cultural Miguel del Ives, que ha vuelto a superar para la temporada 13-14 el número de abonos de las temporadas anteriores, 2.558 abonos vendidos para la temporada 13-14 frente a los 2.455 que finalmente alcanzó la temporada 12-13. Contará en 2014 con un presupuesto de 4.600.000 euros, que supone un incremento de un 2% respecto del presupuesto de 2013. Por su parte, la OSCIL mantendrá el programa de proximidad que tiene una proyección en constante alza, con una previsión de casi 5.000 personas en esta modalidad. La red de teatros tiene actualmente 22 entidades adheridas y 84 ayuntamientos a la red de circuitos escénicos. En el año 2014 modificaremos la normativa de la red de circuitos escénicos para dar cobertura a mayor número de municipios en las provincias con mayor dispersión de población. Ambas redes dispondrán en el próximo ejercicio de 1.123.000 euros. En las ferias y festivales de artes escénicas se consolidará la ayuda a la Feria de Teatro de Castilla y León, para la cual hemos logrado la aportación del programa SMARC, al Certamen de Teatro Aficionado, al Festival de las Artes de Castilla y León en Salamanca y al Festival Internacional del Circo en Ávila en su segunda edición, así como a Titirimundia en Segovia, al Teatro Clásico de Olmedo, a los Festivales de Magia de Zamora y León, entre otros. A estas ferias y festivales destinaremos 842.000 euros. Fomentaremos los diversos festivales de música que se celebran en nuestra comunidad, tales como el Otoño Musical Soriano, Pórtico de Zamora, Sonorama o Ebrovisión, entre otros. Para ello destinaremos 150.000 euros. A pesar de la actual coyuntura económica, las políticas culturales consolidarán en 2014 una inversión en líneas de ayuda a industrias culturales por importe de 511.283 euros, que se suman a las ayudas que tradicionalmente venimos asignando a las compañías para producción y gira dentro del programa de apoyos a sectores culturales que cuenta con un presupuesto de 375.000 euros. Al sector del libro, archivos y bibliotecas, destinaremos más de 17 millones. Nuestras bibliotecas son elementos fundamentales para la dinamización cultural de la sociedad vertebrando el territorio. Así lo avalan las cifras de visitas del sistema de bibliotecas en los años 2011 y 2012. Más de 8,5 millones de visitas, 4,4 millones de visitas virtuales, 4,6 millones de obras prestadas y más de 1.100.000 personas con tarjeta de usuario de nuestras bibliotecas. En el año 2014, mantenemos la inversión en la adquisición de fondos, en los cuales contemplaremos la adquisición de un importante fondo de libros electrónicos y las nueve bibliotecas provinciales contarán con lectores digitales. Los archivos dispondrán en 2014 de más de 3,5 millones de euros, de acuerdo con lo previsto en el tercer plan de intervención del patrimonio documental. Continuaremos impulsando la actividad cultural y de difusión de nuestras bibliotecas y del patrimonio documental de nuestros archivos, que en una gran parte son, por sí mismos, atractivo cultural y turístico. En 2013 se puso en marcha el programa 9, donde las nueve bibliotecas cabeceras del sistema han desarrollado más de 400 actividades desplegadas en casi 1.000 acciones concretas, con un total hasta el momento de 18.000 visitantes y participantes. Este año 2014, además de impulsar el programa 9, pondremos en marcha nuestros archivos el programa Mira Miradas de Archivo, de dinamización cultural de los mismos. Un nuevo convenio con el gremio de editores asegurará la presencia de nuestra comunidad y del sector en ferias internacionales para el fomento de la exportación, como son LIBER, Guadalajara, México, Frankfurt, Bolonia y Londres. Suscribiremos nuevamente un convenio con el gremio de libreros para apoyar este importante elemento de la cadena del libro y impulsaremos las ferias del libro en las nueve provincias de Castilla y León. Al tercer sector del plan de industrias culturales es el de las artes visuales y museos. El presupuesto prevé una inversión global en los museos gestionados por nuestra comunidad de más de 15 millones de euros para el desarrollo en 2014 de las líneas establecidas en el segundo plan de museos de Castilla y León. Nuestros museos regionales verán incrementado su presupuesto un 5%. El MUSAC dispondrá de 5.036.000 euros, incrementando su presupuesto un 8,3%. Ello permite recuperar la adquisición de obra nueva en una cuantía de 70.000 euros y la internacionalización de nuestra comunidad a través de su colección que, por poner un ejemplo, se mostrará en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio dentro del año dual España-Japón. El sistema Tapuerca, Cultura de la Evolución y el Museo de la Evolución Humana, con sede en Burgos, dispondrán de 2.850.000 euros y un nuevo empuje con su nueva dirección. Han pasado por el sistema más de 1.300.000 visitantes desde la inauguración del museo y solo en los primeros nueve meses del año la cifra se aproxima a las 275.000 personas. En 2014 llevaremos a cabo la producción y exhibición en el Museo de la Evolución Humana del proyecto La Cuna de la Humanidad, que será un acontecimiento singular de primer nivel. El Museo Etnográfico de Castilla y León, con sede en Zamora, tendrá un presupuesto de 665.000 euros, subiendo un 4% respecto a 2013. En este ejercicio, equipararemos y abriremos al público la planta menos uno, con lo que todos los espacios permanentes estarán actualizados y nos posibilitará dedicar mayor esfuerzo a la investigación y conservación de los fondos. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, dispondrá de 515.000 euros, lo que asegura mantener la importante actividad cultural y didáctica en torno a la memoria de la actividad minera e industrial en una comunidad, subiendo un 4% respecto a 2013. Nuestros museos provinciales dispondrán de un presupuesto de más de 6 millones de euros. En 2014, duplicaremos al menos los datos de actividad didáctica desarrollada en los mismos. Asimismo, mantendremos el programa Está en tu museo y museos vivos, en el marco del cual se han venido desarrollando 409 actividades y continuaremos potenciando la difusión de nuestra oferta a través del portal de museos de Castilla y León, la implantación de los dispositivos QR y la pronta puesta en marcha de las visitas virtuales. Nos acercamos al cumplimiento del objetivo de visitantes que para esta legislatura se cifró en 3 millones. Desde el año 2011, hemos recibido casi 2 millones y medio de visitantes. Renovaremos también el convenio con la Asociación de Artistas Plásticos Agrupados de Castilla y León que garantizan la realización de actividades formativas y de impulso al sector. El sector multimedia continuará recibiendo el apoyo a través del programa TIC Cultura, dotado con 250.000 euros, y a través del convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León, a ETICAL, para impulsar la formación en TIC del sector cultural. En 2014, destinaremos para el fomento de las industrias culturales en los sectores de audiovisual y comunicación casi un millón de euros, destinados a la producción, distribución y nuevos canales de comercialización de las propuestas culturales. En esta línea, daremos continuidad a la formación de nuevas tecnologías para las industrias culturales. Desarrollaremos la ya implantada Field Commission de Castilla y León, con el objetivo de atraer a Castilla y León toda clase de actividades audiovisuales, rodajes cinematográficos, series de televisión, publicidad, vídeo, etcétera, aprovechando las inmensas posibilidades que ofrece nuestro territorio, sus ciudades o sus espacios patrimoniales, artísticos y naturales. También contribuiremos al apoyo a la comercialización internacional del sector, como hemos venido haciendo estos años. En 2014, aumentaremos casi un 25% el apoyo a los festivales de cine hasta llegar a los 213.000 euros. A fin de contribuir al desarrollo del sector audiovisual en Castilla y León, firmaremos un nuevo convenio con la Coordinadora de Festivales de Cine de Castilla y León, que nos permitirá ampliar la oferta de cine, fomentar la exhibición y producción, dar a conocer nuevas formas de expresión audiovisual, generar nuevos públicos y fomentar nuevos foros de difusión cinematográfica. El Centro de Creación Artística e Innovación del Palacio de Quintana Roo, Segovia, mantiene su presupuesto en 114.000 euros. En 2014, consolidaremos el programa de exposiciones a la carta, con el propósito de mantener el número de exposiciones del año 2013, que se ha multiplicado de una forma llamativa. Se cerrará el 2013 con aproximadamente 400 exposiciones celebradas en las nueve provincias de Castilla y León y solo en el primer trimestre del 2013 con más de 40.000 visitantes. Para ello, mantiene un presupuesto de 115.000 euros. En 2014, podremos hablar de una nueva etapa de la Filmoteca de Castilla y León. Acometeremos su mejora y accesibilidad, abriendo una nueva sala de exposiciones y contribuyendo a su presencia en la ciudad a través de su acceso a las arterias principales. Queremos, a su vez, potenciar su impacto a nivel regional a través de una programación que trascienda su presencia en Salamanca. En el marco del segundo plan del español, aprobado al inicio de este año, quiero situar los compromisos presupuestarios y ejes de actuación que a continuación detallo. A las políticas del español destinaremos 1.800.000 euros, cuantía que contempla el segundo plan del español para el año 2014. La partida específica destinada al español experimenta un incremento del 16,34% respecto al ejercicio anterior. El eje de internacionalización de nuestra oferta destinaremos 777.000 euros. Centraremos nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestro plan de promoción exterior que nos permite incidir en los mercados consolidados de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia y en aquellos que están en pleno desarrollo como Canadá, China, Japón, los países del Este y de Europa, en mercados emergentes como Australia y Nueva Zelanda en la medida del apoyo exterior del Instituto Cervantes y Tour España. Quiero anunciar que por primera vez en el próximo ejercicio impulsaremos un nuevo programa para apoyar los planes de promoción individualizada de cada centro o Universidad de Castilla y León. Continuaremos con el desarrollo de la red mundial de hispanistas para impulsar esta red de prescriptores mundiales de nuestra tierra como un espacio para aprender e investigar en el español. Vamos a seguir realizando actuaciones con los agregados culturales de las embajadas europeas así como con la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español. Al segundo eje de desarrollo empresarial y creación de empleo dirigida al desarrollo y la diversificación de las empresas del sector español destinaremos 797.000 euros. Esta línea se desarrollará a través de un programa de ayudas dirigidas a fomentar la implantación de sistema de aprendizaje, facilitar la renovación tecnológica de las empresas, incrementar la oferta formativa y apoyar nuevas iniciativas empresariales. A través de esta línea de subvenciones hemos apoyado desde 2012 106 proyectos presentados por las empresas del sector y las universidades. Dentro de este eje desarrollaremos un programa de becas de profesores de español a través del cual gestionaremos más de 600 becas en colaboración con nuestros centros y universidades. Para fomentar la investigación, el conocimiento de mercado y la innovación en español dedicaremos 90.000 euros. En colaboración con nuestras universidades profundizaremos en el conocimiento del sector, desarrollar proyectos referidos a la evaluación y acreditación de la enseñanza del español. Por tanto, las políticas culturales de nuestra comunidad siguen la planificación establecida, apuestan por la mejora continua del servicio al ciudadano, impulsan la colaboración público-privada, aumentan de nuevo su programación y actividad y se convierten en un ámbito de crecimiento y desarrollo económico, siendo también un puntal de nuestra oferta turística. En este sentido, 2014 será un año muy importante desde el punto de vista de las conmemoraciones culturales, como eventos que aunan la transmisión y pervivencia de nuestro acervo cultural identitario y un atractivo destacado de turismo cultural. En este contexto, quiero destacar el vigésimo aniversario de la declaración del Camino de Santiago como patrimonio mundial por la UNESCO. Además de las acciones de promoción desde el punto de vista turístico, contará con un programa de actividades que se ha iniciado a lo largo de este otoño de 2013 y que se extenderá hasta finales de 2014. En 2014 se cumple también el trigésimo aniversario de los premios Castilla y León. Somos conscientes de la importancia que para este Gobierno, pero sobre todo para Castilla y León, tienen sus premios. Por ello, estamos plenamente comprometidos con una efeméride en la que vamos a rendir cumplido homenaje a todos aquellos que a lo largo de estas tres décadas han sido merecedores del más alto galardón que Castilla y León puede concederles. Así, 2014 será un año muy especial para nuestros premios. A tal fin, se diseñará un programa de actos conmemorativos para la ocasión. Por otra parte, a lo largo del próximo año continuarán los actos y se acrecentarán el desarrollo del centenario del Palacio Episcopal de Astorga con diversas acciones de restauración y de promoción específica con visitas guiadas y de acuerdo con algunos de los monumentos gaudianos más significativos de Cataluña. El 18 de junio del 2013 la Unesco aprobó la inclusión en el registro de la memoria del mundo de los Decreta de León del año 1188 por ser el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Esta importancia refrendada a nivel mundial motiva especialmente la participación de la Junta de Castilla y León en aquellas actividades que especialmente tengan por objetivo la promoción, difusión y puesta en valor de la marca León cuna del parlamentarismo. Por lo que en concertación con las instituciones locales de León estamos trabajando a este fin. Recientemente y en este contexto hemos aprobado una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de León para la realización del proyecto museográfico en la casona de Puerta de Castillo. En este apartado quiero referirme también al 25º aniversario del descubrimiento del yacimiento rupuestre de Siga Verde, Salamanca, que será objeto de un programa especial de acciones de gestión y difusión. Para ello está previsto la organización de encuentros bilaterales de los gestores y ayuntamientos, la promoción conjunta de los sitios de Fozcoa y Siga Verde con la implantación de la entrada única, la presentación y puesta en marcha del plan de conservación, gestión y difusión del sitio y el establecimiento de acuerdos con los titulares para visitas conjuntas a diversos elementos caracterizadores de la Raya Salmantina. Pronto finaliza la citosa edición de Edades del Hombre en Arevalo, que ha visto multiplicar por ocho el número de visitantes de esa localidad y ha superado ya los 200.000. Actualmente se desarrollan de pleno los preparativos para la nueva exposición de 2014 en Aranda de Duero, a la que se destinarán por parte de la consejería más de un millón de 700.000 euros entre el ciclo expositivo y las obras de restauración. La exposición de las Edades del Hombre en Aranda de Duero, Burgos, será un objetivo fundamental en la promoción turística de la consejería. Además, este ciclo expositivo en Aranda de Duero nos va a permitir combinar dos de las áreas turístico-culturales que mayor interés despiertan tanto a nivel nacional como internacional y que son el patrimonio y el enoturismo. Por este motivo, desde la Consejería de Cultura y Turismo vamos a hacer un especial esfuerzo por internacionalizar esta exposición uniendo la oferta en torno a dos marcas turísticas de reconocido prestigio como son las Edades del Hombre y la Ribera del Duero. Para finalizar con el apartado de conmemoraciones quiero referirme al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús que tendrá lugar en 2015 y en cuyo programa conmemorativo ya estamos trabajando. Con esta finalidad se ha creado recientemente la Comisión Conmemorativa de Carácter Nacional. En el marco de este aniversario se realizará un extenso programa de actividades además de la creación de producto turístico alrededor de la figura de Santa Teresa y se llevarán a cabo diversas intervenciones en bienes muebles y obras de restauración como la de la Iglesia Convento de la Santa en Ávila la de las cubiertas de la Iglesia de San Juan en Alba de Tormes Salamanca y quiero anunciar también la adecuación del espacio expositivo del Convento Carmelitano en esta misma localidad. Como ya he tenido oportunidad de anunciar en el día de hoy la Junta de Castilla y León de acuerdo con los órganos rectores de la Fundación Las Edades del Hombre va a apoyar la organización de una edición extraordinaria de la exposición Las Edades del Hombre que tendrá lugar en la ciudad de Ávila y en Alba de Tormes Salamanca durante el año 2015 formando parte de las actuaciones programadas para la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En lo referente a la tauromaquia y conscientes de que se trata de una realidad de enorme importancia cultural, turística, medioambiental y económica una vez creada la mesa de la tauromaquia hemos impulsado el trámite de información pública para su declaración como bien de interés cultural. En 2014 realizaremos entre otras actividades la edición anual de las jornadas taurinas continuaremos con el proyecto Taurociclos dando a conocer los valiosos fondos taurinos de nuestra comunidad en sus diferentes modalidades y colaboraremos activamente con la Comisión Nacional Consultiva de Asuntos Taurinos como lo venimos haciendo hasta ahora. En la elaboración y aplicación del futuro plan de fomento de la tauromaquia En relación a los bienes del patrimonio cultural de Castilla y León y a su gestión como valor esencial de nuestra comunidad es conocido que desde el inicio de legislatura esta consejería ha venido marcando una trayectoria específica basada en dos pilares fundamentales la de su valor como recurso para el desarrollo territorial y el planteamiento de las imprescindibles políticas de sostenibilidad en materia de gestión técnica y económica. En todo caso se trata de seguir avanzando sobre estas mismas directrices a la vez que buscar su afianzamiento mediante la puesta en práctica de nuevas estrategias complementarias adaptadas a la realidad del momento presente pero pretendiendo también impulsar tiempos futuros mucho más favorables. contamos para este propósito la Dirección General de Patrimonio Cultural con un presupuesto de 14.700.000 euros respecto a las acciones de desarrollo territorial basadas en la intervención sobre el patrimonio pretendemos incidir en distintas localidades a lo largo de nuestra comunidad así entre otras continuaremos las intervenciones en bienes culturales tales como la Iglesia de San Lorenzo de Sagún la Iglesia de Santa María de Villamuriel de Cerrato la Ermita de San Pelayo en Perazancas de Ojeda el Palacio de Enrique IV en Segovia o la Iglesia Parroquial de Casaseca de Las Chanas en Zamora 2014 verá el inicio de obras en los siguientes bienes la Ermita de San Segundo la Ermita de las Fuentes en la localidad de San Juan del Olmo la Iglesia de San Eutropio en el Espinar de Segovia la Iglesia de San Martín en Mota del Marqués la Iglesia de Santiago en Cebreros la Iglesia de San Martín de Bonilla en la Sierra la Iglesia de Santa María de Fuentes de Nava la Colegiata de Cobarrubias Iglesia de Santiago en Peñalba e Iglesia de San Martín del Castañar todas estas intervenciones suponen una inversión en el ejercicio 2014 en torno a 3 millones de euros los programas territoriales en torno al románico de Castilla y León continuarán su andadura a lo largo del próximo ejercicio con partidas globales que alcanzan casi un millón de euros los cuales se suman a los más de 22 millones de euros que llevamos hasta este momento en este sentido a lo largo del presente año se ha definido el nuevo plan románico mudéjar que supondrá el comienzo de distintas intervenciones a lo largo del 2014 en diversos templos del sur de la comunidad también 2014 será importante para el románico atlántico porque se habrá culminado este plan que ejecutamos con la Secretaría de Estado de Portugal y con la Fundación Iberdrola que aporta al plan un millón y medio de euros este tipo de estrategias de intervención han sido objeto de favorable acogida social profesional e institucional un claro ejemplo en este sentido es la concesión del Premio Europa Nostra al Plan Románico Norte que reconoce el carácter integral de la intervención en todo un disperso conjunto monumental y la sensibilización e implicación de las comunidades de este territorio en la salvaguarda de su propio patrimonio para el próximo año mantendremos asimismo diversas actuaciones de apoyo a dos de nuestros bienes de patrimonio mundial Atapuerca y las médulas por lo que se refiere al conjunto de yacimientos de Atapuerca las distintas acciones de conservación y promoción que ya vienen ejecutándose en todo el espacio cultural y el sistema se verán en 2014 complementadas con la celebración del próximo congreso de la UISPP en Burgos que significará una evidente proyección internacional para los yacimientos y para el sistema Atapuerca en las médulas como ya tuve ocasión de manifestar en esta sede parlamentaria en 2014 pretendemos establecer un sistema de visitas unificado para todo el espacio cultural así como un plan de señalización integral que ayudará a implementar todas las potencialidades de este magnífico territorio también desde el punto de vista de desarrollo territorial venimos abordando la continuidad de un proyecto cultural señero en nuestra comunidad como es el ciclo expositivo de las edades del hombre al que ya me he referido puesto en marcha hace ahora 25 años y que incluye la restauración integral del inmueble que constituirá su principal sede en 2014 la colegiata de Santa María con un importe cercano a los 500.000 euros además de las concretas acciones de intervención la política en materia de patrimonio cultural contempla afianzar durante 2014 la instrumentalización de las herramientas puestas en marcha para facilitar una mayor accesibilidad de los ciudadanos al conocimiento y a las acciones sobre el patrimonio como saben el pasado año pusimos en marcha el portal de patrimonio de Castilla y León que ha recibido ya más de 18.000 visitas además en el mes de agosto entró en funcionamiento la aplicación electrónica solicitudes de patrimonio que permite a los ciudadanos teletramitar los procedimientos relacionados con el patrimonio cultural en nuestra comunidad lo que supone un hito fundamental en la realidad de un gobierno abierto también en materia de cultura en relación al programa uno por uno al que ya me he referido nos va a permitir poner en marcha conjuntamente actuaciones a distinta escala por todo el territorio como son la intervención en la ermita del humilladero de Sequeros la iglesia de Santa María del Castillo y Madrigal de las Altas Torres la villa romana de San Pedro del Arroyo el centro de recepción dignitas de dinosaurio en Villar del Río entre otros se trata de acciones concertadas en aquellos lugares y bienes monumentales o culturales en los que los titulares o comunidades locales más implicadas propongan el conveniente programa de actuación financiación y gestión hasta el momento estos proyectos concertados sobre los que estamos trabajando superan suponen una inversión total de más de un millón de euros de los cuales la aportación de las otras entidades alcanza casi los 300.000 euros en esta misma línea de acciones de concertación institucional se prevén actuaciones en la Catedral de Segovia Matapozuelo San Juan de Ortega Calzada de la Fonfría Convento de Santa Teresa se trata de un conjunto de intervenciones concertadas iniciadas en los últimos años y que suponen una inversión global de 13 millones de euros de los cuales las entidades participantes aportan en 2013-14 más de 3 millones de euros dentro de esta misma estrategia a lo largo del año 2013 hemos venido trabajando con 58 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para impulsar nuevos instrumentos de protección y valorización de sus conjuntos históricos declarados a lo largo del próximo año 2014 destinaremos 145.000 euros a la efectiva puesta en marcha de esos nuevos planes especiales de protección y acciones de mejora en espacios públicos y escenarios urbanos que afectarán entre otros a núcleos como el de Espinosa de los Monteros Alcañices o Peñafiel a ellos se podrán sumar todos aquellos conjuntos históricos de nuestra comunidad que propongan actuaciones con los criterios de mejora y protección ya reseñados queremos que nuestros conjuntos históricos constituyan no solo unos apreciados bienes culturales y artísticos sino también elementos de atractivo para el desarrollo de actividades económicas para el destino turístico de interior y sobre todo para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes especialmente en aquellas áreas rurales y periféricas que más necesitan asentar y rejuvenecer su población dentro de este capítulo deseo ahora manifestarles la puesta en marcha de un nuevo proyecto de concertación social en torno al patrimonio conscientes del extenso y creciente interés que suscita la cultura patrimonial e histórica entre nuestros ciudadanos así como su también creciente y desinteresado afán de colaboración a favor de la comunidad a través del voluntariado y de la actividad solidaria la Junta de Castilla y León pondrá en marcha a lo largo del próximo ejercicio la ampliación de funciones de las agrupaciones de protección civil pretendemos que se conviertan en brigadas de actuación a favor de la protección de nuestros bienes culturales no sólo frente al eventual riesgo de desastre natural sino también para la vigilancia la protección mediante acciones preventivas y la conservación de estos bienes en nuestro territorio para ello se procederán a ejecutar distintas acciones concertadas entre las consejerías de cultura y turismo y de fomento y medio ambiente a lo largo del año 2014 por otra parte 2014 también va a constituir una excelente oportunidad para avanzar en la internacionalización de nuestras propuestas y en el trabajo conjunto en materia de patrimonio cultural continuando nuestra participación en diversos proyectos europeos el proyecto de CREATE orientado a la documentación protección y puesta en valor del patrimonio cultural mediante el uso de nuevas tecnologías el proyecto de ISCAPE orientado a la mejora de la protección de los conjuntos históricos en áreas rurales dispersas ambos proyectos en desarrollo junto con el nuevo proyecto Redpad destinado a informatizar y difundir recursos del patrimonio cultural mediante el empleo de herramientas integradas en las TIC cuenta con una financiación el próximo año de más de 240.000 euros quiero anunciar que en el mes de noviembre tendrá lugar una nueva celebración de la Bienal ARPA que alcanza ya su novena edición consolidándose como uno de los certámenes más importantes de Europa en su materia ARPA articulará sus actividades en 2014 en torno a las relaciones entre patrimonio y sociedad y mostrará algunos cambios importantes en su configuración entre otros intensificará su actividad congresual y técnica potenciará el certamen internacional de premios de intervención en el patrimonio y contará a partir de esta edición con un país invitado que mostrará sus principales aportaciones e innovaciones en el campo de la conservación y gestión del patrimonio cultural ARPA tiene previsto firmar un nuevo acuerdo esta vez con la Feria Portuguesa de Patrimonio PT lo que contribuirá a fortalecer aún más el entendimiento conjunto en esta materia con nuestro querido país vecino Asimismo durante el próximo año afianzaremos el desarrollo de la plataforma Evox sobre Economía y el Patrimonio Cultural en Europa que tras la incorporación de la Secretaría de Estado de Portugal a su núcleo directivo el pasado mes de febrero hoy cuenta con más de 35 entidades de ocho países está previsto que durante 2014 celebre entre otras actividades un encuentro específico en Valladolid sobre patrimonio cultural y economía social que organizaremos conjuntamente con la Consejería de Economía y Empleo Como he señalado en el apartado de conmemoraciones en 2014 y en relación con el vigésimo aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad se desarrollará el programa Hitos del Camino de acuerdo con el resto de las comunidades Galicia, La Rioja, Navarra y Aragón en Castilla y León estamos trabajando en algunos de estos lugares como son Monasterio de San Juan de Ortega Burgos la Iglesia de Santa María de Carrión de los Condes Palencia el Puente de Villarente León San Lorenzo de Sagún León Palacio de Gaudí Astorga León también todas estas actuaciones suponen una inversión de más de 1.600.000 euros Las acciones que en materia de patrimonio supondrán el comienzo efectivo del nuevo plan de intervención sobre el patrimonio cultural que se desarrollará hasta el año 2020 El nuevo documento estratégico apoyado en los ejes que han constituido un éxito durante los últimos años en la ejecución del plan país aportará sin embargo novedades en cuanto a la propuesta de articulación público-privada de las distintas iniciativas y el carácter prioritario de la búsqueda de rentabilidad social y de sostenibilidad en la gestión técnica y económica de sus propuestas Señorías como ustedes saben al comenzar la legislatura el complejo contexto económico nos condujo a realizar un importante giro en nuestra política turística En estos momentos y de cara al próximo año es preciso intensificar nuestra estrategia y acometer nuevas medidas que nos permitan afianzar una favorable evolución de nuestro sector turístico en el futuro El presupuesto de la Dirección General de Turismo para el año 2014 asciende a 21.829.266 lo que supone el mantenimiento del nivel presupuestario respecto al 2013 Este esfuerzo presupuestario nos va a permitir plantearnos para el año 2014 nuevas iniciativas y medidas que agrupamos en materia de turismo tal y como adelantaba al principio de mi intervención en dos prioridades fundamentales En primer lugar intensificación de la estrategia de comercialización turística a través de la especialización de producto y en segundo lugar el impulso de la calidad en destino como factor de internacionalización turística En lo que se refiere a la primera de estas prioridades y en base a este objetivo de especialización de producto el enoturismo será protagonista en 2014 una vez que hemos conseguido la certificación dentro del Club de Rutas del Vino de España de las Rutas del Vino Rivera del Duero y del Bierzo y que hemos impulsado este año 2013 las certificaciones de las denominaciones de origen de Arlanza Toro y Rueda vamos a continuar durante 2014 con este apoyo al resto de las denominaciones de origen con una inversión de 200.000 euros conseguiremos así articular sobre la comunidad un producto turístico que nos permitirá proyectar a Castilla y León a nivel nacional e internacional como destino fundamental de no turismo Por otra parte el turismo rural como uno de los productos turísticos más característicos de Castilla y León será en 2014 objeto de una especial atención por parte de esta consejería Nuestra posición de liderazgo en turismo rural nos obliga a dedicarle un especial apoyo a este sector que necesita de intensos esfuerzos para superar las dificultades derivadas de la actual situación económica Quiero anunciar que durante el próximo año realizaremos promociones especiales de turismo rural para el mercado nacional en la misma línea de la campaña de promoción que hemos realizado en estos días a través de Pax de Aventura en torno a recursos complementarios para dar contenido a nuestra oferta no sólo en lo que se refiere al alojamiento sino a actividades de turismo experiencial como actualmente demanda el mercado En el ámbito internacional quiero anunciar que el impulso realizado desde Castilla y León a la imaginación nacional de las distintas normativas de turismo rural en sus aspectos básicos va a permitir el desarrollo en el año 2014 de un plan de promoción internacional de turismo rural en el que estamos ya trabajando en colaboración con Turo España y tal y como nos demanda el sector Continuaremos intensificando la colaboración con este sector en la misma línea de los foros que hemos celebrado recientemente para facilitar la aplicación durante el próximo ejercicio de la categorización de nuestros establecimientos de turismo rural lo que supondrá sin ninguna duda un enorme impulso para la promoción y comercialización de este producto También consideramos fundamental para el desarrollo de la calidad de nuestro turismo rural realizar una intensa labor formativa en este ámbito Consideramos la formación continua del sector turístico en general y del sector del turismo rural en particular como un elemento fundamental para garantizar su profesionalización y eficaz comercialización Por ello el plan bianual de formación continua del sector turístico 13-14 contempla este producto como un área prioritaria y los esfuerzos inversores en formación se verán incrementados en un 33% Para el año 2014 se incrementará la inversión en formación en esta área pasando de los 90.000 euros dedicados en 2013 en materia de formación específica para el sector del turismo rural a los 120.000 euros destinados a formación dirigida a empresarios promotores e emprendedores del mundo rural especialmente en lo que se refiere a materias como la gestión comercial el desarrollo de negocio el marketing online el posicionamiento en internet o la internacionalización de producto Completaremos nuestro apoyo específico al turismo rural con el impulso de la central de reservas de turismo rural que ofrece a los establecimientos una plataforma y un canal de venta de sus productos y servicios así como el impulso la marca Posadas Reales como referencia de calidad de este sector igualmente potenciaremos en colaboración con los empresarios la creación de nuevos puntos activos como herramienta para articular una oferta conjunta de estancia y actividades para dar el mayor contenido posible a nuestra oferta de turismo rural todas estas actuaciones supondrán una inversión específica en 2014 para el turismo rural de 526.000 euros en esta misma línea de especialización trabajaremos en colaboración con Turespaña también en el desarrollo de un producto de turismo industrial del mismo modo con el apoyo de la mesa de la tauromaquia trabajaremos para crear un producto turístico específico basado en las ganaderías visitables y realizaremos una labor de coordinación con los convention bureau de Castilla y León para mejorar el desarrollo del turismo de congresos como factor de desarrollo del turismo urbano de nuestra comunidad los planes de competitividad también contribuirán en 2014 a la especialización de producto con la finalización de los planes de los cuatro villas de Amaya Burgos Sigredos Y Ruelas Návila que con una inversión total en este próximo ejercicio de más de un millón de euros creará dos productos uno de turismo familiar y otro de turismo activo capaces de atraer a nichos de mercado concretos En lo que se refiere al turismo gastronómico continuaremos con la ejecución del plan estratégico de turismo gastronómico que presentamos hace unos meses y que nos servirá para impulsar nuestras figuras de calidad nuestros productos autóctonos nuestros eventos y fiestas vinculadas a la gastronomía y nuestra marca de calidad en materia de restauración Restaurante de la Tierra creada también este año en colaboración con la Consejería de Agricultura Especial mención quiero hacer de la celebración del próximo año del IV Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica como referencia internacional en esta materia Esta estrategia de especialización de producto como instrumento de comercialización turística será implementada a través de nuestra presencia a las ferias nacionales más profesionales y de mayor contenido comercial tenemos previsto asistir a un total de diez ferias nacionales entre las que podemos destacar Fitur donde este año también tendremos un apoyo a la comercialización a través de la contratación de un stand en la zona de empresas que pondremos a disposición de los empresarios de Castilla y León para que puedan llevar a cabo sus contactos comerciales también asistiremos a otras ferias de mercados prioritarios como el País Vasco y a certámenes feriales más especializados como Termatalia de Turismo de Salud Madrid Golf o FIO de Turismo de Naturaleza en definitiva vamos a realizar un intenso esfuerzo presupuestario para la especialización de producto alcanzando la cifra superior a 3.500.000 euros para la realización de todas estas actuaciones seguiremos potenciando la estrecha colaboración con el sector privado en todos los aspectos relativos a la elaboración de producto y apoyo a la comercialización a estos efectos dedicaremos una partida de 1.442.000 euros para intensificar la coordinación institucional y la colaboración con nuestro sector en lo que se refiere a la Semana Santa a los centros de iniciativas turísticas y convenios con empresas colaboradoras como Avanza 11 Alsa o Red de Ciudades AVE con las que ya venimos trabajando además de apoyar a nuestro sector privado en sus diferentes ámbitos de restauración hostelería agencias de viaje turismo activo albergues o campings impulsaremos también la coordinación institucional mediante una aportación de 550.000 euros a patronatos de turismo y diputaciones provinciales para el desarrollo de actuaciones vinculadas al apoyo a la comercialización internacionalización o elaboración de producto señorías como ya les he mencionado nuestra segunda prioridad en materia turística es el impulso de la calidad en destino como factor de internacionalización turística el óptimo aprovechamiento de nuestros recursos turísticos hace necesario una adecuada y homogénea señalización de nuestros recursos una vez cumplido nuestro compromiso de elaborar un manual de señalización turística es imprescindible dar el siguiente paso y actuar sobre el territorio de una manera racional planificando su señalización y comenzando por la de aquellos recursos que son una referencia internacional de Castilla y León por ello quiero anunciar que durante el ejercicio 2014 y con una inversión de 500.000 euros elaboraremos un programa de señalización turística que nos permita actualizar la señalética de nuestras principales referencias siempre hemos mantenido que las administraciones públicas debemos de ser el mejor socio del sector privado si a esto unimos que la calidad es hoy un factor de diferenciación y competitividad de nuestras empresas y del conjunto del sector turístico el resultado no puede ser otro que la promoción de la calidad turística que en el año 2014 vamos a articular con un presupuesto de 750.000 euros a través de un nuevo programa de apoyo empresarial para el impulso de la calidad turística que desarrolle una línea de ayudas de carácter plurianual fomentando de una manera global la calidad del sector turístico a través del apoyo a las actuaciones de los empresarios turísticos para acceder a sistemas oficiales de calidad reconocidos como la CUP de calidad turística a través del fomento de las actuaciones empresariales dirigidas a mejorar la comercialización de su oferta turística el apoyo a inversiones que realicen los titulares de los establecimientos para garantizar la accesibilidad turística el apoyo a aquellas inversiones que mejoren la sostenibilidad de sus establecimientos en materia de formación como factor de calidad turística con una inversión de 680.000 euros realizaremos alrededor de 100 acciones formativas bajo las prioridades definidas en el plan bianual de formación turística el apoyo a los emprendedores turísticos la especial incidencia en materias que el modelo turístico actual nos marca como fundamentales creación de producto posicionamiento en los mercados internacionales y nuevas formas de comunicación con el cliente final en el año 2014 continuaremos desarrollando la red de conocimiento turístico en Castilla y León a través del centro de análisis turístico para seguir avanzando en el estudio de la evolución turística de nuestra comunidad en materia de calidad turística también quiero mencionar que mantendremos con un presupuesto de 550.000 euros el programa de apertura de monumentos y fomento de recursos patrimoniales como una herramienta fundamental en la promoción de nuestra oferta patrimonial podemos por tanto cifrar nuestra apuesta por la calidad turística de Castilla y León en 2.640.000 euros para el 2014 consideramos que este esfuerzo en el desarrollo de la calidad de nuestra oferta es un factor fundamental para la consecución de nuestro objetivo estratégico de internacionalización turística que seguiremos impulsando durante el próximo año a lo largo del año 2014 continuaremos desarrollando proyectos de gran calado cultural y turístico en torno a los eventos culturales y a nuestros principales ejos de internacionalización turística Camina de Santiago Ruta del Duero Ciudades y Bienes Patrimonio y el Aprendizaje del Español dedicando un presupuesto de 400.000 euros como he señalado anteriormente la próxima edición de Edades del Hombre en Aranda de Duero va a ser un objetivo fundamental de la promoción que llevará a cabo la consejería durante el año 2014 también en este sentido quiero destacar la promoción del Camino de Santiago y especialmente el vigésimo aniversario de la declaración del Camino como Patrimonio de la Humanidad apoyándonos en las asociaciones del Camino para que puedan seguir desarrollando sus actividades y fomentando la imagen de nuestra ruta más conocida a nivel nacional e internacional se va a potenciar la información turística en el Camino vía online así como la realización de unas guías virtuales que facilitarán un mejor acceso de los peregrinos a la información también queremos dotar de una dimensión internacional a nuestra información turística desde esta consejería en colaboración con la consejería de presidencia estamos impulsando la puesta en marcha de una red internacional de puntos de información turística a través de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior les avanzo que ya estamos trabajando para extender nuestra información turística a nivel internacional a través de la colaboración y cooperación de las casas regionales de Castilla y León en el exterior que podrán funcionar durante el próximo año como una red de puntos de información turística en el extranjero cumpliendo así otro de nuestros objetivos de legislatura en esta misma línea de internacionalización el próximo año va a ser especialmente intenso en cuanto a nuestra labor de comercialización turística en los mercados internacionales a través de encuentros comerciales mercados de contratación y viajes de familiarización en colaboración con Tour España todo ello para poner a disposición de nuestros empresarios el mayor número de compradores intermediarios turísticos tour operadores y canales de distribución comercial dedicaremos a esta intensa labor una inversión de 480.000 euros además en cumplimiento de nuestro plan de marketing turístico mantendremos nuestra política de presencia selectiva en aquellas ferias internacionales que tengan un mayor interés comercial y profesional en beneficio de nuestros empresarios durante el año 2014 vamos a participar en un total de 11 ferias internacionales situadas en nuestros mercados de mayor interés así en 2014 asistiremos a ferias en mercados consolidados como Alemania Reino Unido Italia y Francia mercados especializados Bélgica y mercados de gran potencial Brasil, China y Rusia asimismo intensificaremos la promoción de un mercado especializado tan importante como Estados Unidos todas estas actuaciones contribuirán al objetivo de internacionalización turística mediante un presupuesto superior a 1.500.000 euros finalmente en 2014 desarrollaremos el nuevo plan estratégico de turismo 2014-2018 que se enterará en las bases de un nuevo modelo turístico de futuro para Castilla y León basado en la calidad en destino la sostenibilidad de la oferta turística y la especialización de producto como factores de diferenciación de generación de gasto turístico de creación de empleo y de rentabilidad empresarial de nuestro sector finalizo el repaso de las áreas de gestión con el presupuesto correspondiente a deportes en materia de deporte un año más todos los programas que garantizan la actividad deportiva en Castilla y León se ven reforzados en la gran mayoría de los casos incrementando su consignación presupuestaria de este modo se sigue contribuyendo a la consolidación y mejora de la calidad del sistema deportivo de Castilla y León y se fortalece la actividad deportiva en todas sus vertientes escolar de participación y de rendimiento como he dicho al principio de mi intervención los dos aspectos prioritarios dentro de esta programación son los relativos al apoyo a las federaciones y clubes y a la atención a las personas con alguna discapacidad para llevar a efecto la política deportiva de la comunidad se destinan 17 millones 521.159 euros por lo que respecta al deporte en edad escolar un año más se manifiesta el firme apoyo de la Junta de Castilla y León promoviendo un itinerario deportivo coherente y adecuado que nos consolida como un referente nacional para consolidar nuestra posición de privilegio convocaremos y organizaremos los juegos escolares como actividades deportivas dirigidas a todos los escolares sin excepción con el objeto de favorecer la difusión del deporte y la creación de hábitos de vida saludable también convocaremos los campeonatos regionales de edad orientados a aquellos que manifiestan un especial interés y actitud en una modalidad deportiva así como por la participación competitiva sin olvidar que somos la comunidad autónoma líder en organización de campeonatos de España escolares y que financiamos los gastos de las elecciones autonómicas que acuden a estos campeonatos en este ámbito del deporte en edad escolar se desarrollarán varias de las acciones de la nueva campaña de deporte limpio con el objetivo de contribuir a la lucha contra el dopaje en el deporte todo este apoyo al deporte en edad escolar se materializa en 2.961.985 euros que suponen un aumento de 174.000 euros respecto al 2013 o lo que es lo mismo un incremento del 5,96% en cuanto al deporte de participación a lo largo de la etapa universitaria la consejería seguirá financiando la práctica deportiva dentro de la comunidad universitaria así como organizando las fases regionales del trofeo rector además se facilitará la conciliación entre estudios universitarios y tecnificación deportiva a través de las becas en residencias deportivas por otra parte fomentaremos la práctica deportiva formativa integradora y saludable como factor de calidad de vida y de cohesión social por ello seguiremos colaborando con varias entidades locales financiando los gastos de funcionamiento de instalaciones deportivas en su día transferidas para este eje se destinan más de 2.600.000 euros por lo que respecto al deporte de rendimiento continuamos sustentando y consolidando una estructura de tecnificación deportiva moderna y eficaz poniendo a disposición de nuestros deportistas los mejores medios en el camino hacia la excelencia deportiva dentro de este eje quiero destacar que el próximo año de 2014 las ayudas que son beneficiarias las federaciones deportivas de Castilla y León y los clubes que las conforman aumentará por segundo año consecutivo hasta los 4.060.000 euros lo que significa un incremento del 2,90% estas ayudas a federaciones y clubes se articulan a través de subvenciones a las 52 federaciones para la gestión de actividades federativas en su ámbito de competencia con un incremento del 3,33% subvenciones a centros de tecnificación deportiva de las federaciones y a la escuela regional de deportes autóctonos 37 centros en los que entrenan 2.878 deportistas y más de 340 técnicos con un incremento presupuestario del 3,45% subvenciones al programa de deportes siglo XXI en 2013 participan en este programa 3.364 niños y jóvenes y 538 técnicos repartidos en 102 concentraciones 8 más que en 2012 subvenciones a los eventos deportivos extraordinarios también con un incremento de un 8% en su dotación presupuestaria estas ayudas contribuyen a su consolidación y mejora sin ir más lejos en el presente año con el apoyo y la financiación de la consejería se han organizado cuatro campeonatos del mundo dos campeonatos de Europa 37 eventos internacionales 37 campeonatos de España y 60 eventos de carácter nacional destacando para el próximo año la vuelta ciclista Castilla y León el Open de Tenis del Espinar y por supuesto el apoyo al mayor evento del año el Mundial de Ciclismo en Ruta de Ponferrada subvenciones a los clubes deportivos a través del programa Cantera con criterios de concesión que están haciendo más sólido nuestro tejido asociativo al sustentar una sólida estructura de cantera de este modo se realiza una verdadera promoción del deporte base de la comunidad además de hacer clubes más sólidos y resistentes a los envites económicos este programa contará con un incremento del 3% con respecto a este año al mismo tiempo seguiremos organizando y optimizando la calidad del programa de formación de actualización deportiva dirigido a mejorar la preparación de deportistas técnicos jueces árbitros y gestores otra institución dedicada al deporte de reminiento que este año verá incrementada en un 10,53% la financiación de la consejería será la fundación CAEP en Soria con el objeto de que los deportistas de alto nivel que allí entrenan sigan contando con los mejores medios seguimos apoyando a nuestros mejores deportistas a través de las becas a deportistas que en 2014 verán incrementada su cuantía en un 6,38% facilitaremos el entrenamiento y su conciliación con los estudios con 180 plazas de becas en nuestras residencias deportivas representando este curso a 20 federaciones y 11 clubes de los cuales 9 militan en sus respectivas máximas divisiones nacionales todas ellas financiadas íntegramente por la consejería entre los becados contamos con un campeón del mundo y uno de bronce en un campeonato del mundo tres campeones de Europa y un subcampeón y 59 medallistas en campeonatos de España un claro exponente de que Castilla y León es referente nacional en deporte de rendimiento es el hecho de que dos selecciones nacionales absolutas han elegido esta temporada las residencias e instalaciones de la Junta de Castilla y León para su concentración permanente me refiero a la de voleibol masculino y la de rugby 7 femenino ambas merced de asendos convenios de colaboración suscritos por esta consejería con programas como el de residencias deportivas los centros de tecnificación y el programa siglo XXI desarrollaremos la cohesión territorial como muestra el éxito y la eficacia de nuestra política deportiva en materia de asociacionismo puedo citar la cifra de 394 clubes deportivos constituidos y registrados en los 12 últimos meses en nuestra comunidad un año más y con el éxito rotundo de este año como aval seguiremos desplegando las medidas contempladas en el programa de deporte y discapacidad gracias a este programa seguimos integrando con eficacia a las personas con alguna discapacidad en todos los ámbitos en la práctica deportiva su dotación presupuestaria se verá incrementada de manera muy significativa hasta el 29% si a este programa le añadimos el resto de partidas destinadas en otros programas a estos deportistas la cifra llega hasta los 304.018 euros lo que supone un incremento del 17,56% como ya he señalado esto demuestra el compromiso de la consejería con los deportistas con alguna discapacidad este programa se enmarca dentro de la estrategia general de este gobierno regional de la mejora de los servicios públicos mediante la accesibilidad a todos los ciudadanos y desde la concertación institucional público-privada en este ámbito del deporte de rendimiento también se desarrollarán varias de las acciones de la nueva campaña de deporte limpio para todo este objetivo de consolidar una estructura moderna y eficaz que sustente al deporte de rendimiento dotaremos partidas presupuestarias por valor superior a los 6.640.000 euros en materia de infraestructuras deportivas durante 2014 seguiremos optimizando y mejorando la polivalencia en el diseño y mejora de los espacios deportivos para albergar diferentes usos y modelos deportivos hay que recordar que en cuanto a dotación nuestra posición relativa en el conjunto nacional en cuanto a instalaciones deportivas nos sitúa entre las tres primeras comunidades autónomas sin olvidar que somos líderes en cuanto a complejos deportivos de tecnificación reconocidos por el Consejo Superior de Deportes entidad que en 2013 nos calificó un nuevo centro de tecnificación en Palencia el esfuerzo inversor cuantificado en 68,43 millones en el periodo 2003-2013 nos permite centrarnos en la rentabilización deportiva de la completa y excelente red de infraestructuras deportivas con la que ya contamos sin olvidar que seguimos contemplando partidas presupuestarias para la construcción de la pista cubierta de atletismo de Salamanca hasta aquí llega la sólida y eficaz política deportiva de la Consejería de Cultura y Turismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!